Ya, oye, bueno. Buenas tardes, vamos a escuchar declaraciones ahora del abogado Juan Pablo de Bosía. Abogado, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por asistir a esta conversación. Lo primero contarles brevemente porque probablemente van a preguntar cómo está Luis. Luis está muy bien, estuve con él en la mañana, harto rato y creo que es importante que sepan que está como cualquier ciudadano él cumpliendo la resolución judicial. No estoy diciendo que esto sea una gracia, esto es solo confirmando que está ocurriendo eso y que después esto se significó por una resolución de la jueza que fuera trasladado al anexo a Capitán Llaver. Así que está bien, está muy bien de salud, por suerte, y está de ánimo, está como toda persona que está sufriendo el rigor de un procedimiento judicial duro como este, pero está, como digo, con una buena predisposición del punto de vista anímico de aceptando lo que está pasando. Nosotros tomamos el compromiso con ustedes en la primera conversación que tuvimos después de que apareciera la evaluación de que aquí había que reparar cosas y reparar cosas significa, entre otras cosas, enfrentar la responsabilidad. No estoy diciendo que esto sea un mérito, pero sí estoy diciendo que es lo que hay que hacer. Está enfrentando la responsabilidad, hemos pedido excusas por el daño social que ha ocurrido producto de estas cosas y estamos enfrentando las responsabilidades judiciales como corresponda. Y sí reiterar que todavía no ha habido juicio. La propia jueza, ustedes escucharon que lo dijo el día de ayer, lo que ha ocurrido es que hay una audiencia de formalización, se determinaron medidas cautelares conforme a la resolución que estableció ella, pero falta el juicio y yo quiero reiterar nuestra voluntad de tratar de avanzar rápido, hacer un juicio, porque a propósito de lo que vamos a hablar a continuación, es fundamental que se respeten los derechos de Luis. Una cosa es que uno pida perdón por lo que hizo, una cosa es que uno diga estoy dispuesto a asumir responsabilidades y la otra es que aparezcan autoridades haciendo acciones que son inconstitucionales, que son indebidas y que confirman, esto lo hemos hablado otros días, una arista política de esto. ¿Se acuerdan que ustedes hace un par de días atrás me dijeron, bueno, ¿y esto por qué tiene variables políticas? Bueno, aquí lo están viendo. Dentro de esta misma línea, abogado, ¿usted cree que, de acuerdo de la prevención preventiva, está el gobierno? ¿A qué se refiere con la politización arbitraria? Lo que estoy sosteniendo no es eso. Yo creo que todos vimos lo que pasó adentro de la audiencia respectiva y lo que pasó es que hubo una jueza que no halló razón a nuestros dichos y a nuestros antecedentes, para eso vamos a apelar, y le halló la razón a quienes sostenían la petición de prisión preventiva. Eso es lo que pasó. Otra cosa distinta es que dentro de lo extrajudicial, porque el Ministerio Público no depende del gobierno, si el Servicio de Impuestos Internos, el gobierno interfiere y trata de sacar ganancias antes de que haya condena. Dentro de esa misma línea, ¿qué le parecen los comentarios del presidente Boric? Sí. ¿Celebró esta prevención preventiva? Lo primero que quiero señalarle es que nosotros y el sistema está hecho para enfrentar al Estado una vez. Si yo golpeo a una persona, tengo que enfrentar al Ministerio Público, la policía lo va a ayudar y tengo que responder judicialmente como ustedes han visto al Ministerio Público. En este caso tenemos al Ministerio Público, tenemos al Servicio de Impuestos Internos, tenemos al Consejo de Ofensa del Estado, tenemos a parlamentarios que se han querellado, y ahora se ha agregado el presidente de la República que interfiere con la causa, la ministra del Interior y el ministro de Justicia. Entonces, esto ya parece una funa. Eso debilita el objetivo que yo creo que todos debiéramos tener. El objetivo que todos debiéramos tener es que el sistema salga fortalecido. Aquí hay una tragedia, hay una situación extraordinariamente grave que ocurre en ese audio y que nosotros esperamos, y es nuestra meta, que el sistema judicial salga fortalecido con esto y que la gente, lejos de decir, no creo en la justicia, viendo lo que ha pasado, escuchando los argumentos, ¿por qué un juez me da la razón a mí o no me da la razón a mí? Terminemos defendiendo el sistema de justicia. Déjeme terminando, después me pregunto. ¿Cómo hago lo contrario? Evitando el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, Chile no es Venezuela, supone separación de poderes, supone respeto del principio de inocencia. El que no se respete por autoridad es el principio de inocencia. Yo escuché el día en la mañana a la ministra del Interior decir que se había acreditado situaciones de soborno. Todos escuchamos a la jueza decir en el comienzo, cuando leyó la resolución ayer, que esto no era un juzgamiento y que seguía el principio de inocencia determinado por la propia ley de la Constitución. Es inaceptable que el presidente de la República, que la ministra del Interior y ahora el ministro de Justicia, que es abogado, no respeta las normas constitucionales, no se respeta el artículo sexto, no se respeta las normas sobre independencia de poderes de la Constitución y se permite hacer comentarios sarcásticos sobre mi trabajo profesional. No reconozco el derecho al ministro de Justicia de hacer eso. Esto es una democracia y yo creo que él es mucho más joven que yo y él no peleó por llegar a una democracia. Yo sí. Yo peleé y dejé el cuero por tener una democracia y tener un sistema para que no pasen las cosas que están pasando en este momento. Abogado, déjeme, 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 ya, pero, 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 pero si no me deja hablar no podemos avanzar, después le voy a contestar encantado. Lo que le estoy diciendo es que aquí hay dos formas de resolver este tema conforme a la Constitución y la ley que es lo que necesitamos para reforzar el sistema o esta cuestión se des, deroguemos la Constitución y que el ministro de Justicia empiece a asignar culpa o empiece a criticar a los abogados que estamos judicializando estamos metidos en el sistema judicial estuvo adentro de la cárcel en la mañana de Santiago mejor que se preocupe en los temas carcelarios eso es su obligación yo soy un particular yo puedo opinar y hacer lo que yo quiera dice la Constitución él no él, ya voy él solo puede referirse igual que el Presidente de la República a lo que son sus atribuciones y una de las cosas que no puede hacer porque hay normas presas a nivel de Constitución es interferir en los procesos judiciales desde luego hay un principio moral que se ha roto los matones golpean a la gente cuando está en el suelo eso no se hace salir a celebrar la prisión de una persona yo no lo hago ni siquiera en los casos no sé de abuso sexual o violación que me toca cuando es encarcelado entonces lo que estoy diciendo es que esta es una situación de abuso que además muestra un factor político evidente en todo esto y yo no lo voy a aceptar yo como digo yo no estoy pidiendo favores aquí se han producido situaciones raras ni a la jueza le pido favor para hablar en la audiencia ejerce un derecho constitucional cuando recurro al Ministerio de Justicia porque entre otras cosas me lo indica el Ministerio Público para solicitar el traslado de Luz ya no estoy haciendo nada ilícito y no le reconozco al Ministro el derecho a pronunciarse sobre eso ilícito porque más es ridículo lo que está diciendo pero calmen voy a terminar y inmediatamente voy a ir contestando de a uno todas las preguntas creo que es completamente inaceptable la intervención del Poder Ejecutivo en un caso que no está cerrado y que no ha habido determinación de culpas todavía solo se puede justificar por ganancias políticas pequeñas yo soy una persona de izquierda como ya le señaló a usted yo voté por el Presidente soy partidario de este gobierno y me parece inaceptable lo que está pasando pero como ustedes me escucharon hablar en la audiencia o uno cree en los principios más allá de ser un gobierno de izquierda o no o no cree en los principios o hay separación de poderes y no interfiere el Presidente de la República ni el Ministro del Interior ni menos el Ministro de Justicia por favor y dejan el sistema de justicia que opere bien o resulta que cuál es el paso siguiente el paso siguiente es que empecemos a sentir que aquí hay un móvil político detrás de todo esto y que porque mi hermano está vinculado a la derecha entonces porque era abogado del Presidente Tiñera eso es lo que motiva todo esto no tienen por qué intervenir lo que yo estoy pidiendo es sencillamente cumplir con la Constitución y con las leyes ahora voy a escuchar de uno acuérdense que voy a contestar todas las preguntas vayan